El retornado, me falta solo la bandana A ver si en 15 minutos hacemos defensa al dragón Ah bueno, y si Y si defensa al dragón solo, pues lo tienes Lo tienes en un momentito Vale, a ver Donde coño están, ahí vale Es que es eso, con esto puedo entrar y tengo mucha más supervivencia Si que es cierto que obviamente El ladrón tiene un escape de locos Pero si vamos a entrar en grupos Esto tiene un daño en área mucho mayor Es decir, yo con esto entro en la parte de atrás Como he entrado antes con el ladrón Y literal me limpio, me los limpio a todos con dos áreas Mientras que con el ladrón Si, me he limpiado a dos tíos, pero ya está Fuera de ahí Quizás me podría haber limpiado un tercero Si, yo creo que podría haber caído un tercero Yo creo que si, pero Bueno, a ver, si hubiese tenido báculo Habrían caído más Pero no voy a jugar con báculo, es decir, me gusta el Es más, yo cuando juego con ladrón es solamente cuando Daga pistola, está bien Cuando daga pistola, dejo de jugar el ladrón Que se ha llevado bastante nervios muchas veces Y es parche en el que se lo cargan Parche en el que hago, ok El ladrón no vuelve a jugar Vale, vamos a ver si pelea en las otras dos entradas de Peraniola Una cosa, al final no me pusiste al día con lo de Urius Como te tenga que poner el día a día de hoy Puff 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 Algún día, algún día Sigo teniendo, no sé si tengo todavía tu WhatsApp Porque he cambiado diez mil veces de móvil No te tengo ni en WhatsApp ya Fíjate Ah, no, sí, sí Tengo aquí No, no eres tú, no eres tú Es otro He visto un Miguel y he dicho No, pero si yo lo tengo guardado como botín No tengo ni tu WhatsApp Ah, te digo, vale, vale No hay ninguna de las entradas Aquí hay de esto, pero es donde venimos Aquí no hay nada Y aquí, quizás aquí Vamos a ver estos dos sitios Son las dos posibilidades mayores Tengo otro número, pero no sé si es el tuyo entonces Prueba Manda un mensaje, si soy yo te lo digo Jeje Y si no, pues le dices Ups, sorry ¿Qué es lo más rentable de comprar para los regalos de los huérfanos? La varita de princesa Me acaba de llegar Me acaba de llegar una interrogación Supongo que eres tú Ay, mira, aquí están Hoy no están todos contra nosotros, eh ¿Qué miras, tonto? Ay, no me han tratado de transportar arriba, cabrón Vaya scam ¿Cómo que lo he levantado? Ah, que le han tirado estandarte desde arriba Le han tirado doble estandarte además Al puto friki Sí, sí, sí Venga, buena suerte Aquí os quedé, chavales Sí, sí, tú pegadme, tú pegadme Está llegando aquí todo Cristo Está llegando otra charpa, bobo No van a perseguir hasta la muerte, ¿no? Vale, sí Ah, no tengo relación Sí, sí Te he pillado, te he pillado Ahora te hablo Eh, oye ¿Preparaste una cesita de Navidad para sortear, hombre? Sí, más Os estoy haciendo Creo que Si meto también lo otro Ya llegamos a los 14.000 euros de sorteos En este mes y también una cesita Anda, chupadme el pito Ponedte en la Nación Info Que estamos sorteando una infusión de Aurelio Que está en el bazar a 1.700 solos Y si pones en la Nación Adviento Verás Todos los sorteos de este mes Bueno, todos no Verás unos cuantos Porque todavía no se han sacado todos Insuficiente Toma este Mira, gente aquí a la izquierda Uno al suelo Soy una puta bestia, eh Soy la puta bestia, hermano ¿Qué es esto de que estuviese la gente? En plan Eh, eh Tengo miedo de gente Nyeh Bro, salta Estalla Si no estalla es para que juegas mundo contra mundo Es para que me parece que Parece que me parece que me hace sorteo Tío, pero eso no se come ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ojalá comerme una infusión Nada, ya Del otro Uy Ah, no, digo No me tenía que llegar hoy el de Super No, no me tenía que llegar No, no me tenía que llegar Estoy ya tarde ya Ahora Te he dicho lo de comer Joder, es que también Es que también, tío Abro el Discord Donde vamos a ir a jugar a The Finals Y esto es lo primero que veo al abrirlo Es un disco donde estamos unos cuantos Que jugamos a cosas Principalmente salió eso de New World y demás Y nada más entrar Un mil pies Y este señor así vestido No me preguntéis Era de una De una puta mirada de vídeo Que me pasaron Te coge cariño al final No, no me preguntéis Suerte que no existe un fotograma mío así Si no No, no, por suerte no existe En SV anda Borbus ¿El qué? ¿Que en qué server estoy? Estoy en Babi Es que me hacía un beneficio Para ver si se os ha tocado Un sorteo, cierto, chicos Si ponéis exclamación de beneficios Manda el bot un mensaje Diciéndose el Si os ha tocado algún sorteo O no Por si no lo habéis reclamado Vale Empieza a venir Ehhh Cañita ahí Nos da la tipa a pillar Antes de que venga a defender Cuéntanos, Borbus ¿Qué pasó? ¿Por qué esa imagen? Ah, por un vídeo De un supuesto Por este vídeo Dice Los exploits de CS2 Se están yendo las manos Obviamente no es un exploit Es un vídeo fake Y la cosa es que se supone Que votaban Echara uno Y salía un GIF Y si tú A los 5 segundos así No votabas De repente Te robaba todo el inventario ¿Vale? Que es lo que le pasa a este tío Que empieza No, mi inventario Mi inventario Y se le empieza a robar Cosa que obviamente es fake Porque resulta que en uno de los fotogramas Aquí Cuando se le peta ¿Veis? Que ha salido Le sale eso como si fuese su Su este Su fondo de pantalla Y digo A ver Me le he creído todo Hasta que he visto ese fotograma Cuando he visto ese fotograma Ya no me lo he creído De verdad No te da tiempo a pillar Antes de que lleguen Hay que meterle mucha pupa Hay que meterle una cañita Interesante Y ya está Llevando el aroma Hasta ahora Hostia Claro Cuando han empezado a decir Big INC Era Big Incoming Y yo pensé Que el tío decía Estaba diciendo algo Como que pegásemos duro No, no No le he visto venir Vale Pues tengo que empezar A dar cañita Chicos Aquí en el grupito este Que tenemos aquí de enemigos Vamos a ver Si podemos Ir limpiando A la gente de lejos Como este tonto Ah, tú Que no tenía el teletransporte Aquí Se lo quedo yo Efectivamente Se han limpiado ya todos No, engage No, disengage Más allá Este puto friki No, no, no Ya no tenía nada Me han costado todos los cooldowns Para huir Es un poco cono No te humillan Bueno, bueno, bueno Humillo yo a todos Me pongo ahora mismo el Mira, mira, mira Ya está Me voy a poner el KDA Bueno, KDA Porque no tienes existencias Buenas Y tú el coloso Tío, ¿cómo estás? Ya está Vamos a ponernos el KDA Chicos A chuparla Ayer me hice un 170 kills Y morí 10 veces Por favor Por favor ¿Con qué quieres que estás hablando? Hablando con el papi Bueno, es mi tanto que ya Se viene Claro que se viene Me dice aquí que soy un cono Hacemos un reset de sesión al cero Y empezamos ahora Va Atento al cono Vamos a empezar A farmear kills Chicos ¿Y qué mejor para farmear kills? ¿Qué mejor para farmear kills? 1-0 ¿Y el tío? Ha explotado tan fuerte que ha hecho el TF4 Qué locura ¿Quiénes son estos? Ah, son estos Vale Bien